¿Quiubole? ¿Cómo estás? Puede que una bacteria te esté jodiendo la vida así como a mí Pero mira, te voy a dar un consejito Relájate, deja entrar todo lo positivo Y que salga todo lo universidad Digo, todo lo dañino, pútrido, lo rancio, lo tóxico, ex-chernobyl Pa' fuera, todo lo malo pa' fuera ¡Comencemos! La helicobacter pylori, a mí me la identificaron Fue por medio de una endoscopia y biopsia gástrica Ya toda esa historia pues yo se las conté en un videito Va a aparecer por acá arribita O si no pues también se los dejo en caja de descripción Para que le echen el ojito Miren, en resumidas cuentas Vayan al médico La receta médica me la envió el doctor Fue por WhatsApp ¡Qué lujo! Bueno, pues ya saben la situación que estamos Y pues toca limitar el contacto y todas esas cosas La verdad, tuve que pedir que me la leyeran Por un mensaje de WhatsApp Porque es que yo no entendía esa letra O sea, eran puros rayones Me tocó buscar ayuda, qué cosa tan tenaz Total, fueron 54 pastillas de amoxicilina 28 de nedox Esta cajita toda sencilla y humilde Como la están viendo acá ¡Lámete de grasa! Es carísima O sea, me costó casi lo mismo que me costó la endoscopia Yo creo que hasta un poco más me costó esta caja Pero, qué cosa tan bárbara 28 de bisbacter 14 de doxiciclina 30 de helicom Y 12 sobres de flora plus Todo este montón tenía que tomarlo en 14 días Me advirtieron que posiblemente iban a aparecer ciertos efectos secundarios Pero créanme cuando les digo que aparecieron todos Y un poco de cosas más que no me dijeron Les cuento Mi tratamiento tenía dos fases La primer fase, que era desde el día 1 hasta el día 7 Tenía que tomar amoxicilina con nedox y helicom Durante ese tiempo, pues, no me sentí mal De hecho, me sentía muy bien Y yo creía, o sea, yo creía que me estaba curando y todo en serio Pero ya luego, a partir del día octavo Que me tocó agregarle doxiciclina y bisbacter A las que ya venía tomando O sea, que me estaba tomando 12 pastillas diarias ¡JESUCRISTO! Ya acá, la cosa sí se puso horrible Insoportable O sea, el infierno se queda chiquito para lo que fue esos días Yo me sentía como si estuviera en la universidad De las cosas más duras Es dormir Es que casi no se puede Porque uno tiene que estar levantándose en la madrugada A tomar pastillas Y muchas ganas de orinar O sea, una orinadera, pero cada rato Y me tocaba siempre dormir boca arriba Porque si me giraba de lado Así o asá Se sentía una presión bastante fuerte De las costillas con el estómago Y algunas veces llegaba hasta doler Si me acostaba boca abajo Porque pues a mí me gusta dormir boca abajo No podía respirar O sea, yo sentía como me ahogaba Que Dios me perdone Pero yo deseaba quedar ahí tirado Y no volverme a levantar nunca Hongos A mí el médico no me advirtió de esto Me dieron hongos en los pies En las axilas En la riata En el pecho Hasta en la lengua O sea, es que yo ya era el hombre cándido Un poquito más Y yo me desaparezco Es más En la riata El problema fue bastante severo De hecho, yo no volví a utilizar boxer O sea, en este momento O sea, si alguien me llega a mí a bajar Los pantalones en la calle Tremendo Tuve que comprar dos cremas De hecho, píllenlas Aquí tengo una La otra anda por ahí Bueno, es Clotrimazol Son las cremas Pues que más habituales Venden en el mercado Para estas cosas Y me funcionó bastante O sea, los pude eliminar Los frené y todo Excepto el de la lengua Ahí sí Tengo el problemita todavía La memoria Es otra parte Que se ve bastante afectada Porque pues a mí Se me olvidaba todo De hecho Como en la universidad Constantemente Te están dejando trabajos A mí me tocaba Tener todo anotado acá Todo O sea, completamente todo Y yo casi que dormía Con esta hoja Porque si no Si yo no veía esto Yo no hacía los trabajos Porque se me olvidaba Y lo mismo pasó Con las alarmas Para tomarme las pastillas Si yo no ponía Las alarmas Yo no me tomaba la pastilla Y me llegó a pasar una vez Y me tocó pedirle ayuda A mi hermano Durante las clases virtuales A mí pues cuando me hacían preguntas Yo ni siquiera me acordaba De la pregunta Si se me enredaba la lengua O cuando yo respondía algo Era cosas que ni siquiera Estaban de acuerdo con el tema Y los profesores me preguntaban Que yo dónde estaba Que si estaba borracho En serio Pasé muchas vergüenzas De todas formas En la universidad Yo podré estar en cuerpo presente Pero no en espíritu Jamás Total Tuve mucho malestar En el estómago Ardores A veces tenía mareos Náuseas Dolor de cabeza Cuando iba al baño A Salía casi que alquitrán Y yo digo una cosa Está bien Que la vida te mande pruebas Te mande retos Porque eso lo nutre a uno Pero carajos Se pasó de verga Y me disculpan la expresión Pero uish no Y lo peor Que todavía no les he contado Mi razón de vivir Era en un futuro Que cuando pues yo tuviera Un poquito de dinero Podría comer mucho quesito Pero es que ni un pedazo Me entra Y ahora yo ¿Qué hago parce? No Que si no aguanta vivir En fin Hace más de un mes Que terminé el tratamiento Digamos que el estómago Queda bastante delicado Porque el montón de pastillas Que uno se mete Ahí todavía Pues estoy en dieta blanda El 3 de junio Ahorita que viene Tengo el test de aliento O test de udeasa Para saber Si eliminé La jodida bacteria O no Ya estaré subiendo El video De lo que pasó ese día Espérenlo con ansias Y bueno gente Pues eso ha sido Todo el video Espero pues que les haya gustado Y que sea muy informativo Pueden dejarme preguntas En caja de comentarios No se les olvide Suscribirse Y dejar su like Que eso ayuda mucho Mi canal También pueden visitar Mi instagram Que de vez en cuando Subo una que otra fotito Y nos vemos En el próximo video Chaito Mata Mata